¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, que también cuenta con la presencia de nuestros compañeros de las comisiones de estudios legislativos. Y estamos en espera de varios senadores y senadoras, porque los citaron sin haber estado previsto con urgencia a una reunión de grupo parlamentario. En el transcurso de la reunión se van a ir sumando a esta reunión. Entonces, vamos a obviar algunos puntos primeros de la orden del día y vamos a pasar a la materia que nos ocupa. Sin antes no dejar de mencionar la presencia de los expertos que han venido trabajando por más de dos años en este tema, en esta importante iniciativa. Y son ellos el doctor Alfonso Iracheta, la arquitecta Sara Topelson, el maestro Salvador Gómez Rocha. Luego también está con nosotros la maestra Silvia Mejía, el arquitecto Roberto Ebenchut, el iniciado Víctor Ramírez Navarro, el arquitecto Francisco Covarrubias, el arquitecto Julio García Col, el maestro José Luis Escalera Morfín, arquitecto José Luis Llovera, maestro Juan Carlos Centella, licenciada María Angélica Luna Parra. También contamos con la presencia de Luis Armando Olmos Pineda, del Instituto de Planeación de Puebla, y también con el presidente de la Asociación de Institutos Nacionales de Planeación en el país, perdón, municipales en el país. Quiero decirles que la presencia de todos estos expertos que han venido trabajando por casi o más de dos años es una gran bendición, una gran oportunidad que nos dan a esta legislatura y al nuevo gobierno que enfrenta también una nueva reconformación del tema urbano en la Sedatu, que nos brinda la posibilidad de, en un tiempo razonable, poder tener un cimiento jurídico que permita implementar las políticas de desarrollo urbano en este país. Esa oportunidad la tenemos gracias al trabajo que todos ustedes han llevado a cabo. Les agradecemos de manera infinita esa generosidad que va a rendir frutos muy pronto. Yo quisiera en este momento y decirles a los senadores Fernando Torres y al senador Fernando Yunes que nos permitieran entrar en materia antes de establecer el corum y esperando a las otras senadoras y senadores para entonces ir a los procedimientos del corum de esta reunión. Primeramente, iremos al punto dos, que es presentación de los trabajos realizados por un marco jurídico en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenación del territorio. Y aquí simplemente voy a mencionar de manera muy rápida, y esto pues no es para los expertos, porque ellos nos dan cátedra de una serie de síntomas y problemáticas que se presentan en las ciudades. Tenemos una problemática de pobreza urbana, y esto se resuelve con una visión del desarrollo que genere oportunidades, pues en el centro de una ciudad está también la actividad humana del trabajo y del sustento. Entonces las ciudades necesitan tener una visión y una visión que sea competitiva, competitiva, que les permita competir contra otras ciudades y tener sus ventajas que les permitan generar las oportunidades para las gentes que ahí habitan. Y ahí es el punto número uno, la ciudad competitiva, el tema económico, el tema del desarrollo. Tenemos ciudades con rezago de obra pública, en donde el mantenimiento no cuenta con recursos, a veces es más fácil invertirle a una obra nueva que pensar en obras que hay que sacarle brillo y mantenerlas en la ciudad porque fueron creadas en otra época. Y aquí, pues la calidad de vida con obras de calidad, de pavimento, de agua y de drenaje, se justifica plenamente para un ayuntamiento que cobra prediales. Entonces, si esto no se presenta y no está a la vista de los ciudadanos, es muy difícil para los que hemos sido alcaldes cobrar los prediales, que es la fuente de sustento de la infraestructura municipal. Servicios públicos deficientes, que se presentan en muchas ciudades, servicios públicos eficientes que podrían lograrse mediante un buen diseño urbano. Con una ciudad dispersa es muy difícil que haya, pues, eficiencia en el otorgamiento de estos servicios. Desde la recolección de basura, la seguridad pública, el transporte, en una ciudad dispersa es prácticamente imposible lograr esas eficiencias. También tenemos otra problemática de asentamientos irregulares. En este país, en donde se construyen 800 mil viviendas al año y 300 mil son en asentamientos irregulares, es muy importante el modelo que se escoja para ordenar. Porque también, si ordenamos de tal manera que a la gente que hoy habita o que decide habitar desarrollos irregulares, irregulares, ilegales, pues, no le permitiremos brincar a la formalidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener, pues, una visión que permita que sea fácil y en el tiempo se vaya construyendo, pero que nazca con una buena estructura, ese asentamiento que, humilde si ustedes quieren, pero que cuenta con la infraestructura para ir evolucionando en el tiempo. También el tema de la inseguridad, y aquí tenemos al presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el tema urbano es fundamental para tener ciudades seguras. Y lo que aquí vemos en la foto, pues, es algo que se ve en todo el país. Y una ciudad que tenga un buen entorno urbano, una comunidad urbana en donde se tenga una vida de comercio, de esparcimiento, de habitación, de mezcla, de usos y de clases sociales, sin duda va a ser una comunidad que permita que esa ciudad sea más segura. Muchos ojos, viendo y cuidándose unos a otros. También tenemos el problema vial, que es a todas luces, pues, perceptible para todos nosotros, y lo sufrimos todos los días. Y ese problema vial, pues, también tiene mucho que ver con el diseño urbano, porque si estrangulamos y pensamos que en pocas calles principales vamos a manejar, pues, esa demanda de automóviles va a ser imposible. Tenemos que pensar en que no solamente las principales arterias de un sistema circulatorio, sino en la conectividad, múltiples opciones de comunicación, van a permitir que el tráfico, pues, sea mucho más eficiente, y que no haga, pues, esos cuellos de botella, que hasta en las ciudades planeadas nuevas de Estados Unidos, que las quiere llevar por un freeway, a las 5 de la tarde están colapsándose. La dependencia del automóvil, una ausencia de alternativas de transporte. Y aquí, pues, como bien dicen, un buen diseño urbano, pues, va a resolver de fondo mucha de la problemática del transporte, que no solamente es tener otras alternativas de movilidad, sino también, pues, la mejor solución al transporte es no necesitar transportarse tanto, ¿no? Y eso es ir a las causas, no a los efectos. Otra problemática que se presenta en las ciudades es la segregación social, que viene de esa especialización de zonas de vivienda, esa fragmentación de la respuesta urbana que se dio en las últimas décadas, en donde, por otro lado, están los centros de trabajo, y por otro lado, los centros educativos, y entonces la gente anda de un lado para otro, y la vida de una persona es integral. Y luego tenemos estas ciudades que les llaman dormitorio, ciudades en donde, pues, hay una especie de monocultura, como le llaman los expertos, y que, pues, no ayuda a que haya una movilidad social y un desarrollo armónico. Es muy distante de lo que podría ser una comunidad urbana integral que ofrezca en el barrio y en la región y en la zona, pues, todo lo que necesite el ser humano para tener una vida digna. También, pues, esta iniciativa y estos trabajos atienden al problema de la especulación del suelo, y sabemos cómo la ciudad, pues, ha crecido muy dispersa, con espacios libres urbanos que están en manos de especuladores, que van generando una plusvalía que no es compartida por quien hace las inversiones. Entonces, las inversiones en infraestructura no recuperan esas plusvalías, cuando debería de ser la inversión en infraestructura totalmente sustentable desde el punto de vista financiero, recuperable, por el gran valor que se genera cuando hay un buen manejo urbano y un buen diseño al respecto. Esta iniciativa la contempla también. Y hablar de zonas de riesgo, no sé, pero una parte muy importante del país está en zonas de riesgo. Ustedes nos podrían decir qué porcentaje de la población vive en zonas de riesgo. Es alta, muy alta esa proporción. Y, como dicen, la naturaleza reconoce siempre, ¿no?, y no perdona. Y, por más que queramos resolver esa problemática, corregir algo que se hizo mal cuesta mucho dinero y no siempre se obtiene plena garantía. Y aquí, pues, hay múltiples soluciones que se pueden dar a esos espacios que pueden, verdaderamente, en lugar de ser un problema, ser una oportunidad. El deterioro ambiental, pues, la vegetación que salió de las ciudades, pues, la gran contaminación por el intenso uso del automóvil, son cosas que se pueden combatir y se deben de combatir con un buen diseño urbano, con una ciudad bien planeada. Vean nomás lo que se hicieron hace, pues, muchos años. Ahí está el Paseo de la Reforma, desde el Gran Parque de Chapultepec. Pues, no es nada nuevo, como podemos ver, ¿verdad? Hay mucho que rescatar de esos principios del urbanismo sustentable. Hablar de mala imagen, hablar de un entorno de una ciudad integral, como lo podemos ver en la próxima página, es algo que da calidad de vida. Y hablar de otra problemática, que es la dispersión urbana, es una problemática muy seria que hoy estamos viviendo. Y habría que ver por qué se dio, por qué se dio, sobre todo, pues, en los últimos 15 años. ¿Por qué? Y entonces es cuando vemos cómo también en el pasado se estaban construyendo edificaciones verticales. ¿Y por qué las cambiamos a la edificación unifamiliar? Porque hubo una mala concepción y se quiso imponer un modelo pensando que se iba a proteger al ciudadano porque calidad de vida era como sinónimo de vivienda unifamiliar y del lote mínimo. Y los reglamentos de las ciudades en todo el país, pues, el lote mínimo de 120 metros, luego de 140, a ver quién da más. Y, pues, se generó un efecto negativo. Hay que dejar que el propio ciudadano tenga las diversas alternativas y él solo va a escoger lo que más le conviene, ¿no? Entonces, tenemos que darle una opción que se dejó de dar, que es la ciudad compacta, con buenos equipamientos, mucho más concentrada, en muchos casos vertical, pero con lo mejor de la vida. Y aquí lo podemos ver, cómo en las grandes ciudades del mundo se tienen las diferentes opciones y la mayor parte de la gente prefiere la parte central de la ciudad. De hecho, termina siendo la más valiosa por todos los equipamientos y los servicios que puede ofrecer. Espacios públicos escasos. Una ciudad, y la doctora Topelson nos lo recordaba muchísimo en todas las ciudades, cómo nos hemos olvidado de esos parques, de esos equipamientos de esparcimiento, esos equipamientos, plazas públicas, espacios de escuelas, espacios cívicos. Entonces, tenemos que prepararnos para ello. Planes coordinados que atiende muchísimo la iniciativa en la cual estamos trabajando, en donde, pues, los tres órdenes de gobierno no se hablan, no tienen el mismo plan, inclusive entre dependencias en cada uno de los órdenes de gobierno, cada una jala para su rumbo, y el tema urbano y el ser humano es uno, y hay que atenderlo con esa visión integral. Entonces, también hay que resolver un problema, no solamente de desintegración del espacio urbano, sino también de desintegración de la administración pública. Se terminó un viejo modelo que resolvía todo desde el centro, se empezaron a pasar responsabilidades a los ayuntamientos, pero no se creó el modelo. Vean nomás cómo hubo una diferencia muy grande en la parte cívica, en la parte electoral, se pasó a un modelo democrático, descentralizado, pero se crearon instituciones, se crearon, pues, plataformas jurídicas capaces de mover adelante un nuevo sistema electoral abierto. Bueno, en el tema urbano, pues, ahora es el momento en que lo tenemos que hacer, y no importa que haya sido algunos años después, pero es la gran oportunidad que tenemos. Y luego ya, por último, paso a presentarles el mapa legislativo, donde están ahorita en el Senado la reforma constitucional, que es la minuta que le llamamos, sobre todo para atender la problemática de las zonas metropolitanas, y está la Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que cubrirán todo ese proceso, y que en la siguiente lámina, por favor, veremos la propuesta nuestra, que es llevar a su aprobación en este periodo. ¿Por qué? Porque después de este periodo, esta es la punta del iceberg, como dicen, vienen, no sé si 15 modificaciones a otras leyes, legislaciones estatales, y luego reglamentaciones municipales. Luego, la nueva Secretaría tiene que hacer también sus reglamentos para operar e implementar lo que dice la ley. Entonces, este es un año muy intenso, muy intenso, y la parte fundamental, el detonador que tenemos nosotros, es el que se apruebe en este periodo esta legislación que le hemos presentado por muchas partes, en muchos lugares de todo el país, y aún sabiendo que se ha hecho foros en el pasado y que ha habido un intenso trabajo, la hemos vuelto a poner en práctica, digo, la hemos vuelto a poner a consideración y coinciden con pequeñas modificaciones. Eso es una ley bastante completa. A mí me permito yo en este momento felicitarlos a todos los participantes de estos dos años de intenso trabajo. Y ahora, pues, me gustaría que el doctor Iracheta tomara la palabra y nos hablara precisamente de esta legislación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muy amable. Señoras y señores legisladores, el senador Burckes ya ha referido una serie de temas, de contenido, de conceptos que nos muestran que es plenamente justificable la necesidad de transformar el marco legislativo de nuestro país con relación al territorio y en particular con relación al desarrollo urbano. La presentación, entonces, que yo voy a poner a su consideración, complementa sus conceptos y va un poco más a proponer o a mencionar lo que contiene esta nueva propuesta de ley. Estos trabajos que estaremos presentando son la culminación de una serie de iniciativas que nacieron en mayo de 2010 cuando se instaló una mesa interparlamentaria con diez comisiones, cinco del Senado de la República y cinco de la Cámara de Diputados y el trabajo de un conjunto de expertos que afortunadamente aquí nos acompañan. De hecho, el producto de parte de la Cámara de Diputados fue este libro que seguramente algunos de ustedes tendrán y si no, creo que debe haber ejemplares. Aquí está narrada la historia, yo diría gráfica, de todo lo que se hizo durante año y medio, los foros a los que se acudió en todo el país, los compromisos que asumieron legisladores, la lista, sus nombres, es decir, es una evidencia de que lo que acaba de comentar el señor Senador es plenamente congruente con el proceso legislativo. Inicio con algunos elementos que justifican el tema. México ya es un país urbano y una tendencia muy fuerte a ser un país metropolitano. 60% de los mexicanos vivimos en grandes conurbaciones. 70% del crecimiento del PIB está ocurriendo en ciudades mayores de 200 mil habitantes. Pero aquí una gran pregunta, la legislación y las políticas públicas territoriales no reconocen estos procesos. Entonces, estamos en una profunda contradicción. Nos urbanizamos, casi todo ocurre en las ciudades y no tenemos un proyecto de ciudad para el largo plazo. En los últimos 30 años la población de México se duplicó, pero la superficie de las áreas urbanas creció 7 veces. Hay casos realmente impactantes de crecimiento de más de 20 veces cuando la población apenas se duplicó o menos que se haya duplicado. ¿Esto qué implica? En el sentido estricto que hoy todas las ciudades mexicanas tienen una estructura dispersa, segregada, insustentable en sus periferias. El gobierno federal, los estatales y los municipales hace muchos años que abdicaron de su responsabilidad de controlar y orientar el desarrollo urbano. Fue una decisión que se supuso habría otros mecanismos que resolverían los problemas urbanos y lamentablemente no logramos resolver estos problemas. Afortunadamente hoy la nueva administración federal está retomando el tema del desarrollo urbano y ha propuesto con toda claridad en las declaraciones recientes ciudades y metrópolis ordenadas, compactas y sustentables. Después de tres décadas de políticas que han sido erráticas, aisladas, descoordinadas ya se reconoce la necesidad de retomar como política de Estado la planeación coordinada de regiones y de ciudades y esto nos parece que es lo más importante porque el Estado es el único actor reconocido en nuestra Constitución para orientar, para coordinar, para proponer cómo deben crecer nuestras ciudades de la mano de la ciudadanía. de la mano de los inversionistas, los desarrolladores. Se reconoce también la urgencia de una estrategia territorial nacional. Este mapa que presento aquí que fue elaborado por don Julio García Col que nos acompaña es parte de los estudios que ya se hicieron en la Sede Sol y en la Universidad Nacional Autónoma de México para proponer una estrategia territorial nacional. Es decir, el día que ustedes determinen aprobar esta nueva ley al día siguiente podrán tener en sus manos los documentos que le permiten al gobierno federal iniciar la toma de decisiones mucho más ordenada porque muchos estudios que están soportados en esta nueva ley ya tienen un contenido bastante amplio y aceptado en buena parte del país. no existe una política de movilidad urbana y metropolitana como nos mostraba el senador Burques el problema es que hemos dejado en el automóvil la prioridad de la transportación nos hemos olvidado en buena medida del transporte público del transporte a pie de las bicicletas no obstante que la gran mayoría de los viajes se hacen precisamente a pie y en transporte público al no haber políticas de coordinación entre la movilidad el transporte y el desarrollo urbano prácticamente todas nuestras ciudades ya tienen un serio problema de congestión de tránsito congestión vial sobre todo en sus principales corredores un tema importantísimo y que afortunadamente hay indicaciones de que esto podría resolverse es que las políticas agrarias se han traslapado con las urbanas desde hace muchos años y esto ha afectado no solamente a los núcleos agrarios que están en el entorno urbano sino también ha afectado el desarrollo urbano porque buena parte de las decisiones urbanísticas se toman en comisariados ejidales y esto obviamente que no coincide con las pretensiones de una ciudad de crecer de manera ordenada llenar los vacíos urbanos etcétera es decir este traslap es causa fundamental de este crecimiento segregado disperso descontrolado fracturado de nuestras ciudades por otro lado hay un problema fuerte de baja coordinación tanto horizontal como vertical es decir intergubernamental y entre los ámbitos de gobierno federal estatal y municipal y uno lo observa en la ausencia de políticas integrales no tenemos una política para el ciclo integrado del agua se mete agua potable pero luego no se resuelve el drenaje se resuelve el drenaje pero no hay tratamiento y terminamos ensuciando las barrancas o los niveles freáticos de las ciudades igual ocurre con los residuos urbanos en general con los temas del ambiente no hay un acuerdo claro con la parte del gobierno federal que es responsable del mejoramiento del ambiente y esto es parte de esta crisis urbana metropolitana que estamos enfrentando las deficiencias de todo lo que he mencionado tienen que ver también con lo que ocurre con la legislación y con la administración pública no podemos hablar de una ciudad ordenada no podemos hablar de una ciudad sustentable si observamos que quien debe coordinar este proceso está en otra lógica y por lo tanto al revisar la legislación nos dimos cuenta que había sido rebasada desde hace muchísimos años hay grandes temas que hay que considerar para esta nueva legislación el sistema de planeación territorial yo diría que en general el sistema de planeación en México ya es disfuncional y la realidad ya lo rebasó hace mucho tiempo los planes en general no se cumplen no hay consecuencia por este no cumplimiento de planes y programas por lo tanto tiene poco sentido hacer un plan de desarrollo urbano cuando lo que va a ocurrir es que alguien va a pedir un cambio de uso del suelo se va a cambiar el uso del suelo y el resultado es que el plan no sirvió porque la zona que era verde en el plan ahora resulta que tiene 5 mil viviendas o algo parecido la sociedad no participa en planes y programas los esquemas que conocemos de Coplade Coplademun consejos inclusive los consejos metropolitanos que exige el fondo para poder aportar recursos a las metrópolis honestamente no están funcionando requerimos de nuevas estrategias y nuevas estructuras institucionales donde con un carácter más deliberativo los ciudadanos podamos participar y aportar corresponsablemente a la solución al diseño a la evaluación de los planes y programas y todo esto nos plantea un problema adicional todos los asuntos todos los fenómenos urbanos requieren de mucho más que tres o seis años para solucionarse yo no me imagino cómo puedo corregir la vialidad del transporte la movilidad o el problema de los residuos óleos en cualquier ciudad por pequeña que sea no me lo imagino en tres años o en seis años cuál es el problema que no hay una estructura que nos garantice largo plazo la ley prevé entonces planes propuestas claras para ofrecer una alternativa para el largo plazo hay cinco millones de viviendas deshabitadas en el país y ya se estima del orden de quinientas mil vandalizadas y esto es el producto de vivienda que se está construyendo a un promedio de ocho nueve kilómetros el arquitecto de Ibn Schutz ha hecho un estudio en cien o ciento veinte conjuntos habitacionales de una gran cantidad de ciudades que muestran que estos datos son certeros seis, ocho, diez kilómetros de promedio de distancia entre la vivienda y el centro urbano más cercano esto es una causa porque el costo de transporte no le permite a una familia pagar este costo más una hipoteca y están regresando a las ciudades en condiciones muy poco adecuadas de habitabilidad a esto entonces como consecuencia de esta problemática debemos agregar las limitaciones que ha tenido institucionalmente el Estado mexicano el gobierno y los actores sociales hemos desatendido el desarrollo urbano metropolitano no lo consideramos como un espacio prioritario para la seguridad del país para la gobernabilidad para la sustentabilidad y esto se muestra porque ninguna secretaría del gobierno federal y ocurre muy parecido en las entidades federativas coordina los esfuerzos de planeación urbana metropolitana suelo vivienda movilidad infraestructuras cada secretaría o cada organismo maneja de forma independiente sin coordinación cada uno de estos componentes no hay ordenamiento territorial en México yo podría podemos asegurar que prácticamente desapareció la planeación regional con un sentido de toma de decisiones y que sea participativa y en consecuencia la legislación territorial ha sido rebasada como he comentado hoy afortunadamente el gobierno federal el congreso de la unión están enfrentando ya estos problemas de abandono y de dispersión institucional en estas materias y una evidencia es esta propuesta de nueva legislación la ausencia de políticas de coordinación y planeación metropolitana que es el tema original de la mesa interparlamentaria pero que luego se quedó muy claro para todos que metrópoli es parte del desarrollo urbano y en consecuencia habría que renovar la legislación del desarrollo urbano teniendo un capítulo específico para las metrópolis porque en efecto son peculiares son diferentes al promedio de las ciudades pero hay un problema serio y es que prácticamente no existe en la ley el tema metropolitano y por lo tanto no hay una coordinación entre los municipios o entre las entidades federativas que configuran una metrópoli por eso se plantea la urgencia de que sea obligatoria la coordinación intermunicipal e interestatal a fin de que en acuerdo los responsables de gobernar ese gran territorio puedan hacer el plan puedan dar continuidad a las obras inter intercambiar información actualizar la normatividad etcétera es fundamental entonces que alguien alguna dependencia del gobierno federal piense estudie diseñe y administre integralmente con la población y para el largo plazo las metrópolis de hoy y del futuro finalmente estoy acercándome al cierre de la parte analítica se requieren soluciones financieras para atender las necesidades de ciudades y de metrópolis si ustedes analizan los recursos directos los fondos los programas federales aquí aparecen algunos y otros que están en otras áreas que aparentemente no tienen nada que ver pero que impactan las ciudades están descoordinados además sus recursos son escasos no hay una visión de la ciudad ni de la metrópoli cuando se aplican no atienden prioridades acordadas de cada ciudad y de cada metrópoli no tienen visión de largo plazo y no participan los municipios y la sociedad en la determinación de los proyectos prioritarios esto está consignado en las evaluaciones y en las meta evaluaciones de los programas que tiene la Secretaría de Hacienda que tiene la Secretaría de Desarrollo Social y otras dependencias del gobierno federal en consecuencia de toda esta problemática en qué consiste la propuesta reitero lo que dije hace un momento después de 21 meses de trabajo de legisladores de expertos cuatro foros macro regionales un foro estatal en el estado de Hidalgo también aportaciones de todo tipo de instituciones públicas privadas académicas etcétera permitieron integrar una propuesta de reforma constitucional que ya fue aprobada por los diputados en abril de 2011 y una nueva ley general de asentamientos humanos desarrollo urbano y ordenamiento territorial que como bien dijo el señor senador está en proceso de dictamen en la comisión que él coordina en este senado de la república el contenido fundamental de esta ley es amplio muy rápidamente voy a hacer algunos comentarios nada más plantea nuevas responsabilidades del estado mexicano en varias materias precisar responsabilidades y atribuciones entre poderes y ámbitos hoy no está claro quién hace una calle en una colonia y quién puede proponer el diseño de o aceptar torres en la primera duna de la playa no es claro quién debe decidir qué o cómo coordinarse con el otro ámbito de gobierno no hay normas e instrumentos suficientes para planear por general y regular los asentamientos y la ley propone nuevas y además formas de coordinación reconocer la existencia de las zonas metropolitanas como áreas estratégicas del desarrollo nacional parte del desarrollo urbano y reglas particulares para el Valle de México por su peculiaridad de capital nacional y sus condiciones muy evidentes diferenciadas del resto de las metrópolis determinar las bases de la participación social en el desarrollo urbano igualmente nos plantean los conceptos esenciales para vivir en un espacio urbano que ya es dominante en el país la posibilidad de que todos podamos ejercer plenamente los derechos que aparecen aquí desde la perspectiva de la habitabilidad desde la perspectiva de la calidad de vida en nuestro espacio comunitario cotidiano establecer áreas de suelo estratégico que nos permiten tomar decisiones por ejemplo en vacíos grandes vacíos urbanos y determinar formas de actuación de todos los actores para resolver para ocupar estratégicamente estos espacios consolidación de la estructura de las ciudades como prioridad es decir no más crecimiento periférico vayámonos a ocupar estos vacíos urbanos como prioridad y controlemos el crecimiento periférico aprovechamiento ordenado de la propiedad inmobiliaria y el rescate de su función social el suelo y los edificios son evidentemente una mercancía se compra y se vende pero tiene una función social que establece el artículo 27 que se ha ido perdiendo esto ha sido rescatado en el cambio constitucional y en la nueva ley igualmente el tema de regulación de las zonas metropolitanas una vez reconocidas son varios los elementos claves de esta propuesta yo diría principalmente lograr que el sistema de planeación funcione hay que armonizarlo porque Hacienda tiene a cargo la planeación del desarrollo secretarías bueno todavía Cedesol ahora lo será la Sedatu tiene la responsabilidad de la planeación territorial y la Semarnat tiene la responsabilidad de la planeación ambiental pero hay un punto de encuentro las regiones están en planeación del desarrollo el ordenamiento ecológico del territorio está en Semarnat y estamos hablando del mismo territorio y de las mismas ciudades el tema es que necesitamos armonizarlo y esto está propuesto garantizar que los planes se cumplan y se respeten y si no se hace esto que haya consecuencias de la naturaleza que marca nuestra legislación para aquellos que no cumplen crear sistemas de información para el desarrollo urbano reglas para la información y rendición de cuentas en el uso de los recursos cuando son recursos para infraestructuras y equipamientos en ciudades y en metrópolis recuperar esta función social de la propiedad como condición para que el espacio público pueda desarrollarse desde la calle hasta la plaza y todos los equipamientos que poco a poco hemos ido perdiendo en favor de espacios que otros actores tienen que proponer tenemos que ofrecer suelo legal bien localizado y conservirse a los más pobres para reducir efectivamente la irregularidad no es cuestión de regularizar cuando atrás vienen familias que van a buscar otra vez un lugar que no tienen más opción que la irregular desarrollar instrumentos para varios temas que ya comentó el señor senador Plusvalía la ciudad compacta la participación de los ciudadanos en el desarrollo urbano y su planeación garantizar que los municipios elaboren de manera conjunta los planes de sus metrópoles y de sus regiones el principio es muy básico primero pongámonos de acuerdo en el todo en la gran región metropolitana que compartimos varios municipios o estados y luego cada uno se va a su casa a elaborar el plan de su parte digamos de su municipio en particular hacer obligatoria entonces la coordinación para que esto pueda ocurrir si la ley lo establece que deberán hacerlo pero les da la opción de que elaboren ellos el plan es un acuerdo intermunicipal que pone además a los ayuntamientos en una condición muy superior a la que han tenido ahora como espacios aislados que ni siquiera tienen contacto con sus vecinos los mecanismos de participación de largo plazo de gestión de administración que ya mencioné la reestructuración de la administración pública en paralelo a la propuesta de la nueva ley el grupo técnico elaboró una propuesta de ajuste a la administración pública en su momento que afortunadamente la hemos dejado aquí para que ustedes vean como desde meses atrás estoy hablando probablemente de agosto septiembre del año pasado ya teníamos plena claridad de esta propuesta fue analizada fue conocida por el señor senador Burkes por otros legisladores y coincide afortunadamente con buena parte de lo que ya está ocurriendo en el gobierno federal se planteó una reordenación de manera tal que hubiera una dependencia del poder ejecutivo que pudiera integrar atribuciones y políticas como las que aparecen aquí asentamientos humanos incluyendo el desarrollo urbano metropolitano el suelo y la vivienda la movilidad y los transportes la planeación y coordinación del financiamiento de las infraestructuras el desarrollo regional y el ordenamiento territorial esta nueva dependencia federal a nuestro juicio garantizaría la integración y operación coordinada de los temas de planeación que mencioné simplificaría y unificaría las estructuras de la administración pública que en este momento como ya se dijo actúan de manera dispersa y no coordinada permitiría crear el consejo nacional que está planteado en la ley aprovechando que ya existen otros consejos que han operado razonablemente por ejemplo el consejo nacional de vivienda crearía el sistema nacional de información y de indicadores sumando el que tiene Cedesol el que ya tiene la CONAVI y otros para que sea de utilidad para todo el país y de apoyo a todos los municipios y gobiernos estatales como digo ya el gobierno federal está dando pasos en esta dirección como consecuencia entonces de la ley una vez que sea aprobada por los y los legisladores será necesario por lo menos tres grandes actividades en paralelo la primera elaborar el o los reglamentos de la nueva ley para hacer efectiva su aplicación hay que precisar cada tema de lo que estamos mencionando qué significa en la práctica a la hora que un municipio deba tomar decisiones segundo hay que reformar y adicionar otras leyes generales y federales como las que aparecen en esta lista para hacerlas para ponerlas en concierto con la nueva legislación territorial del desarrollo urbano y tercero las entidades federativas deberán hacer las modificaciones correspondientes puede ser a nivel constitucional o a nivel de su legislación secundaria para terminar señor senador existe a nuestro juicio una amplia coincidencia entre los postulados de la reforma de la nueva ley con las políticas que han sido ya anunciadas por el gobierno federal los actores que más impactan el desarrollo urbano por ejemplo desarrolladores inversionistas cámara de la construcción están plenamente convencidos que hay que cambiar el modelo de desarrollo urbano y hay disposición para participar en este proceso tenemos ya el conocimiento científico y existe la voluntad política social para que este cambio pueda emprenderse es decir hay un alineamiento en las condiciones sociales y políticas para recuperar el papel del Estado mexicano en la orientación del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial nuestra propuesta es que esta oportunidad no se puede perder y estamos dispuestos aportar lo que nos ha solicitado ese sería todo señor senador muchas gracias doctor y pues ahora si les parece podemos entrar con algunas inquietudes que se puedan responder por parte de ustedes aquí de los senadores muchas gracias buenas tardes yo soy el senador Fernando Yunes soy del Estado de Veracruz gracias a todos ustedes por su presencia felicidad al senador Burkes por esta iniciativa de convocar a expertos del tema lo cual me parece muy importante haciendo aquí un comentario en que hay muchos legisladores que se sienten los sabelotodos y me parece que de esos ya no queremos tener en el país hoy me parece fundamental lo que está haciendo el senador Burkes en el sentido de llamar a quienes verdaderamente saben del tema a fondo que son todos ustedes de manera que trabajemos de manera coordinada para que nosotros podamos hacer nuestra labor que es sacar las cosas de manera rápida eficiente y bien hechas en el poder legislativo pero siempre tomando en cuenta la opinión de los expertos en el tema y no siendo yo un experto en el mismo me permitirá hacerles algunas preguntas y algunos comentarios de lo que vi del doctor Irachete que me parecen muy importantes en primer lugar el tema de zonas de riesgo que me parece fundamental que se lo decía el senador Burkes y que me parece que va un poco más allá de planeación urbana sino también un tema de seguridad para las propias familias yo lo veo mucho en el estado de Veracruz donde hay muchísima gente que vive a las orillas de los ríos que cada año nosotros los veracruzanos ya sabemos que río se inunda invariablemente haya o no hay un huracán haya o no hay algún fenómeno pero hay ríos que por la propia naturaleza y por las lluvias que tenemos cada año se sale del río y cada año destruye la casa de las personas cada año destruye sus bienes cada año pone en riesgo la vida de ellos de sus familias y que es muy complicado porque ahí entra el factor humano diría yo del arraigo a la propia tierra mucha gente que aunque se le ofrezca irse a otros lugares es complicado que se dé yo creo que por eso es muy importante que debe existir una legislación fuerte también en este sentido que haga que la autoridad federal estatal o municipal pueda tener también una herramienta jurídica que le permita hacer esta este reacomodo si así se le puede decir pues yo creo que una mayor certeza porque hay veces que que no basta solamente con decirle a la persona te tienes que salir de aquí porque aquí cada vez cada año se inunda etcétera sino que a veces tenemos que llevar a cada una planeación mucho mayor algo en lo que yo yo coincido también con ustedes yo creo que con todos y lo platicaba aquí con Pancho es el tema del transporte público que por decirlo poco es deficiente en el país y me parece que incluso el calificativo creo que es es generoso tenemos un transporte público me parece muy por encima de eficiente y aún más en las zonas que no son no son metropolitanas y un problema muy importante del que ustedes decían de que en algunos fraccionamientos zonas de este tipo residenciales y de interés social les queda 6 o 8 kilómetros el centro urbano más cercano pero no solamente esto a veces les queda y me ha tocado ver en Veracruz digamos de la puerta de su casa a la salida del fraccionamiento otros 1 o 2 kilómetros porque el camión no entra y porque les cuesta muy caro salir en taxi o no tienen coche y me parece que también es un problema bastante grave por el cual muchas personas igual deciden otra vez regresar al centro de la ciudad como bien decían en condiciones muy muy complejas y que creo que tenemos que ir atacando yo les haría otra pregunta yo escuchaba hace unos meses de alguna persona que me decía que en el tema de la vivienda de interés social que el futuro de la vivienda de interés social tendría que ser para arriba que tendríamos que estar pensando una vez más en unidades habitacionales en edificios más que las que se se han dado más en los últimos años que son grandes extensiones que son las que están afuera de las ciudades etcétera de manera de tener un modelo de ciudad que vaya creciendo hacia arriba y no tanto hacia lo ancho por la propia dificultad sobre todo de servicios públicos que me parece que también es un tema muy importante en cuanto a la regulación de este tipo de fraccionamientos de interés social que a veces el constructor va los hace pero los servicios públicos son deficientes los ayuntamientos no tienen la capacidad suficiente como para brindar un servicio público de calidad en cuanto a recolección de basura alumbrado otras cosas más y también ahí el tema por ejemplo de parques y jardines que a veces a mí me tocó mucho estando como diputado acá en Veracruz ayúdenos diputado a que en este terreno que está aquí en el fraccionamiento nos hagan un parque pero pues no es del municipio sigue siendo el desarrollador entonces también es muy compleja esa relación entre entre lo que es un servicio público municipal y lo que debe ser el digamos el servicio que debe ahora si el desarrollador del mismo yo creo que hay aquí dos temas fundamentales el primero y lo comenté aquí con el senador burques también es el tema de sancionar a quien no cumpla con este tipo de planes y programas creo que hay una visión generalizada muy corta en este país difícilmente algún gobernante vea futuro hay que decirlo con todas sus letras los alcaldes ven de aquí a tres años los gobernadores de aquí a seis los presidentes de aquí a seis y creo que tenemos que ir cambiando esa visión mediante legislaciones como esta que son mucho más integrales son legislaciones que nos permitan ver un poco más allá a los que estamos en cuestiones políticas ver más allá del puesto y que a lo mejor le tocará a un alcalde poner las primeras piedras y al cinco alcaldes más adelante terminar el desarrollo pero que tenemos que verlo como un proyecto integral de país yo creo que ahí es fundamental y se los quería preguntar saber cuáles son las las sanciones que irían en este caso y de ser así me parece que tendrían también que verse fortalecidas que ser sanciones importantes que no sean sanciones simbólicas aunque también entiendo que es muy difícil de graduar las mismas pero sí creo que es fundamental y por otro lado y lo comentaba también con el senador creo que necesitamos aquí una participación no sólo de los tres niveles de gobierno y sociedad civil que me parece fundamental sino también de los partidos políticos y en este caso sobre todo en la coyuntura actual del pacto por México que lo hemos visto en las últimas fechas y me explico por qué y creo que va un poco con la con la cuestión de visión puede haber un municipio cualquiera que a lo mejor actualmente gobierna el PRI y los próximos tres años gobierna el PAN y a los otros gobierna el PRD y a los otros el partido verde entonces a lo mejor nos va a estar 12 años con partidos distintos pero tenemos que buscar la manera y creo que se debe ser el objetivo de que esas administraciones distintas tengan un plan común por lo menos para ciertas cuestiones también sin limitar al 100% pues su propia actuación municipal su propio plan de trabajo creo que esa es una una tarea que pues más bien que nos quedamos los legisladores pero que me gustaría también hacer el comentario muchas gracias Fernando la senadora Ana Lilia va veniendo un momentito gracias por acompañarnos porque están en una reunión y tuvo que venirse por un momentito pero ella es la presidenta de la comisión de desarrollo metropolitano precisamente y tiene un gran interés en todo este tema y conoce del trabajo que han estado ustedes desarrollando pero creo que también hay que aprovecharla y ahorita después si nos permites Fernando que te respondieran los expertos tus inquietudes pero hay una minuta que es una reforma constitucional precisamente y que esa va atendiendo la parte metropolitana como bien sabes Ana Lilia entonces sería el momento ahorita para que te platicaran de ella también tus inquietudes por supuesto gracias gracias presidente una disculpa a toda la mesa estamos atendiendo también otra reunión a veces el trabajo legislativo no comprende que los días solo tienen 24 horas gracias señor presidente gracias a todos ustedes yo quiero hacer un reconocimiento al trabajo que se ha venido realizando soy como como mexiquense bueno beneficiaria de del consejo de la aportación de muchos de los que están aquí presentes y que son mis paisanos y de muchos otros que no lo son pero que a lo largo de muchos años he tenido la oportunidad de seguir de cerca su trabajo y de guiar algunas de las de las decisiones que he tomado en el servicio público de los expertos soy una creyente de que uno no puede saberlo todo lo que uno si está obligado a hacer es a tomar decisiones informadas reconocer a nombre de mi grupo parlamentario el trabajo que se hizo desde la anterior legislatura yo creo que si algo requiere este país es continuidad de los buenos esfuerzos y que tengan esa certeza lo he platicado ya con algunos de ustedes esa certeza y esa tranquilidad de que hay un ánimo y lo percibo así en todas las bancadas de colaboración de sacar adelante ese trabajo por supuesto que todas las leyes son perfectibles por supuesto que muchos de nosotros traemos muchas ganas de aportar nuestra experiencia y traducirla en leyes pero creo que hay ya un esfuerzo muy serio muy consolidado lo hemos platicado ya también con el presidente y simplemente hacer un reconocimiento a nombre del grupo parlamentario a este trabajo y decirles que tenemos pues todo el ánimo de dar continuidad a este esfuerzo de que este esfuerzo que costó muchas horas y mucho talento y donde está vertido mucho talento y mucho esfuerzo nosotros lo vemos con muy buenos ojos sería cuanto presidente gracias sería bueno aprovechar Víctor platicar un poquito de la reforma constitucional y Ana Lilia nos podrá ayudar mucho en esa otra iniciativa pero en minuta que está en otra comisión con todo como ya lo comentaba el doctor Iracheta fue resultado de todo un proceso de participación y consulta de los diferentes partidos políticos se aprobó prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados y ya pasó como ya no como iniciativa sino como proyecto de ley a esta Cámara de Senadores la iniciativa plantea una serie de elementos que nos parecen críticos ponen en la agenda nacional al primer en el estatuto máximo de nuestro sistema jurídico una serie de cuestiones que parecen críticas en esta materia primero el reconocer el fenómeno metropolital hemos tenido algunos centenarios y hemos conmemorado la independencia hace doscientos años y cien de revolución sin embargo el municipio que es el receptor en buena medida de las funciones en desarrollo urbano se ha tenido algunas modificaciones pero no se ha modernizado plenamente para asumir esta nueva realidad mexicana que ya se aducía hace un rato más del setenta por ciento de la población vivimos en grandes ciudades casi todas sean metropolitanas con límites jurídico políticos que devienen de épocas de la colonia si es muy importante reconocer estos antecedentes pero también tener nuevas herramientas para enfrentar estos fenómenos de administración y de gestión metropolitana en aquellas áreas y segmentos que son estratégicos y que deberían de ocupar a los diferentes entidades políticas en una coordinación para dar respuestas eficaces a esos problemas pero no solo es el reconocimiento del fenómeno metropolitano también la reforma constitucional está proponiendo algo que sería muy importante para el sistema jurídico particularmente para la cuestión de las regulaciones urbanas que es el reconocimiento de la función social de la propiedad este reconocimiento de que la propiedad en efecto es algo que reconoce nuestro sistema pero que es una propiedad que está sujeta a los dictámenes y a los intereses de orden público que vaya que el interés público está sobre el interés privado y esto podría si se diera esta reforma en el sentido que se propone para el 27 constitucional abrir la puerta a instrumentos que hoy han demostrado en América Latina una probada eficacia en el caso de Colombia en el caso de Brasil en el caso en el caso europeo de español que permita no solo ver a la propiedad como un sitio de imposición fiscal sino también de ciertos deberes de ocupación del espacio de acuerdo a las necesidades de la ciudad entre otros elementos es decir reconocer que tiene una función respecto a la ciudad la propiedad y que tiene que cumplir otro de los elementos que se pone en la reforma constitucional está el reconocer como dinámica urbana hoy día se reconoce nada más los procesos de fundación crecimiento conservación y mejoramiento está proponiendo también un fenómeno que hoy es evidente en la realidad urbana del país que es el de la consolidación de los centros de población como una dinámica específica que debe tener instrumentos ad hoc para atenderle en el artículo en el artículo 73 se refuerza la necesidad de que la planeación nacional no solo sea de carácter federal sino que se asuma como una ley general hoy día la ley de planeación es una ley de carácter federal y la propuesta es que sea una ley de carácter nacional que articule la participación de los tres órdenes de gobierno en materia de planeación es algo que creemos muy importante que pudiera hacer mucho más efectiva la planeación regional que ha dado muy escasos resultados en la experiencia de los últimos años en el país por otro lado en el artículo 115 se establece algo que es muy importante decir que es la necesidad de que los municipios en el caso de metrópolis se coordinen de modo obligatorio es decir que haya un deber de coordinarse más allá de la potestad voluntaria que pudieran tener estos municipios ha sido muy criticada y ha sido muy debatida si la palabra podrá o deberá debería estar en este 115 es decir si en estos casos de zonas metropolitanas de los municipios deberán coordinarse sobre particular la corte o al menos la interpretación de la suprema corte ha sido muy muy positiva en el sentido de que aún con la estructura constitucional de hoy día es válido el que algunas leyes en los estados el caso de Jalisco muy significativamente o el caso de de Colima obligan a las a los municipios esta coordinación hubo una controversia constitucional muy interesante entre el municipio de Zapopan y contra el congreso del estado por la expresión de una ley de coordinación metropolitana y la expresión de un código urbano ahí la corte determinó el municipio de Zapopan alegaba que le violaban la autonomía municipal que violaban su libertad financiera que lo estaban vinculando a proyectos de largo plazo etcétera hubo ocho o diez argumentos que hacía valer el municipio de Zapopan y la corte se pronunció en todos ellos dando la razón al congreso del estado diciendo que si bien es cierto que los municipios son tienen facultades y atribuciones también es cierto que tienen una serie de obligaciones para con el desarrollo y los ciudadanos en particular se señala pues que los municipios son autónomos pero no son independientes ni soberanos es decir tiene que sujetarse al arbitrio de las leyes que en el caso concreto de lo metropolitano requieren pues de este tránsito y esta participación foro social entonces es muy importante esa discusión se está proponiendo en el 115 que en efecto esta coordinación sea obligatoria no potestativa y en ese mismo sentido el 122 transita como sería la participación de esta entidad singular que es el licito federal en materia de coordinación de la región metropolitana del Valle de México entre otras en el artículo creo que en el 116 se está haciendo también la propuesta de modificación porque se por un resabio ahí del siglo 19 se prohíbe a los estados convenir cosas de interés común es un resabio de que a lo mejor en el siglo 19 era importante que no pactaran contra la federación pero es un está obsoleto hoy día está proponiendo su modernización para permitir el tránsito de este tipo de convenios entre los estados cuando hay elementos de interés común para la planeación regional o metropolitana eso es en síntesis muy apretada la propuesta de la reforma constitucional en materia metropolitana que incorpora también muy buena parte del planteamiento de la integralidad del desarrollo bueno y regional gracias pues retomamos las inquietudes del senador yunes si gustan ustedes adelante señor colo gracias senador yunes me parece muy interesante los planteamientos que hace el senador yunes y voy a abordar algunos de ellos quizá otros compañeros puedan complementar esta situación en cuanto a las zonas de riesgo en la ley nueva hay 22 artículos que se refieren a esta situación de riesgo y además permite una cosa muy importante que es la creación de normas oficiales mexicanas esto hasta ahora no ha sido posible contamos con 250 normas oficiales mexicanas obligatorias para todo el país y no hay una sola de desarrollo urbano en el caso por ejemplo de la cuestión ambiental la ley del equilibrio ecológico protección al ambiente tiene unos cuantos artículos que permite que se hagan normas oficiales en esa materia y hay más de 100 en este momento esta ley nueva de general de sentamientos humanos también permitiría que hubieran normas oficiales mexicanas que en parte atenderían ese problema que le preocupa yo siento que es un problema muy grave tenemos un anteproyecto ese de sol de norma oficial mexicana de ocupación de territorio que contribuiría mucho a este asunto también en cuanto al transporte público yo creo que esto nos permite ver que es necesario asociar transporte público o transporte en general movilidad con uso del suelo o sea el separar esas dos cosas es lo que ha significado que de repente se tomen decisiones puramente desde el punto de vista de ingeniería de tránsito que resultan a veces absurdas hay que ver las cosas en forma articulada el transporte se da porque hay usos del suelo diferentes aquí está la vivienda ahí está el trabajo la escuela etcétera y hay que verlo así articulado que es un aspecto que destacaba muchísimo Alfonso Iracheta hace un rato y que también de alguna manera se contempla como enfoque fundamental de la ley ¿no? en cuanto a las sanciones que no se cumplen simplemente comentar bueno una cosa asociada a esto que es que la ley de asentamientos humanos entró en vigor en 1976 su última reforma fue en 1993 hace 20 años ¿no? entonces si es tiempo que haya una renovación de esto es tiempo que efectivamente nos enfrentemos a nuevos problemas que se han estado destacando tanto por el senador Múrquez como por Alfonso Iracheta ¿no? y evidentemente uno de los aspectos importantes que cubre esta ley junto con la idea de fortalecer los instrumentos realmente fundamental ¿no? es que haya sanciones cuando no se cumplan los dictados de la ley y los reglamentos que surjan de ella ¿no? yo lo dejaría así básicamente señor Benchuta arquitecto y luego Sarita sí gracias también comentando la intervención del senador yunes que me parece muy sensato muy claro en la percepción de los problemas yo diría que un tema muy importante del desarrollo urbano que hay que considerar es la interacción en el territorio de las distintas dimensiones del desarrollo de la sociedad y esto es lo que lo que genera contradicciones y lo que no ha sido normado y que pretendemos resolverlo con visiones sectoriales es el caso del transporte por ejemplo que le preocupa es decir el transporte como ya se decía es producto de la interacción y de la necesidad de movilidad de todos los habitantes en función de sus necesidades de actividad en la medida que esta ubicación de las necesidades y de las actividades no está planeada no está organizada no está ordenada se multiplican innecesariamente y se generan conflictos que fácilmente podrían resolverse si hubiera un ordenamiento previo y existe también esta dimensión en otras políticas que aparentemente son totalmente ajenas al territorio en el caso del transporte creo que cualquiera de los especialistas en el tema estaría de acuerdo en que si queremos mejorar el transporte no basta con un transporte público eficiente cómodo ágil eso es un requisito pero tenemos también que poner algunos límites al uso del automóvil y no nos gusta poner límites nos gusta mucho estimular facilitar pero cuando hay que poner límites eso cuesta más trabajo ¿límites podría ser un impuesto a la gasolina? por ejemplo podría ser un impuesto a la gasolina podría ser buscar una coordinación entre la política de desarrollo industrial y todas las facilidades a la producción automotriz frente al reclamo de todas las ciudades de que los automóviles nos están ahogando pero esto es enfrentar estas dos políticas y buscar una solución que las hay por ejemplo el poner impuestos a la gasolina en el tema de la vivienda acabo rápidamente pasa algo semejante es cierto que se habla de verticalizar pero muchas veces esto se asume con una visión un poco catastrófica estamos pensando en que toda la ciudad tenga 30 o 50 pisos y que tengamos un Manhattan aquí no forzosamente es el caso se puede densificar que es lo que nos preocupa más sin necesidad de grandes alturas por poner un ejemplo muy burdo la ciudad de México tiene en este momento el orden de dos pisos en promedio si nos fuéramos a cuatro pisos en promedio estaríamos dando espacio para 20 millones más de gente que nadie quiere que estén pero digamos como ejercicio mental la densificación es limitada no tiene forzosamente que ser muy alta lo que sí es importante es el vínculo con el suelo basta con que usemos los baldíos no necesitamos nuevos edificios de grandes alturas basta con que usemos los baldíos que ya están servidos que ya tienen infraestructura que tienen condiciones y esto nos permitiría aumentar la necesidad y compactar a las ciudades gracias senador pues igualmente refiriéndome a la participación tanto de usted que manifestó los problemas que estamos enfrentando y las observaciones del senador yunes que pues con claridad nos invitó a hacer una reflexión sobre ellos yo creo que podríamos comenzar con que todos estos problemas mencionados deberían de verse en el marco de una integralidad y es lo que pretende también la ley no son aislados si la vivienda no está aislada del transporte y no está aislada de los espacios públicos y no está aislada de muchas políticas hay una necesaria transversalidad para poder incidir positivamente en nuestras ciudades y comienzo con el primer tema que mencionó las zonas de riesgo efectivamente en nuestro país si nos fuéramos al término riesgo en general 70% de la población mexicana vive en zonas de riesgo pero ahí podríamos matizar hay zonas de alto riesgo que son a las que se refirió hablando de los bordes de los ríos tal vez de las laderas de los montes los riesgos básicamente se refieren a riesgos hidrometeorológicos pero hay otros que son también los riesgos sísmicos es por eso que mucha población está en zonas de riesgo y si deberíamos de trabajar muy conscientemente en ellos el tema de planeación urbana definitivamente ayuda y genera seguridad estos temas de los asentamientos que ya están en los bordes de los ríos efectivamente no basta con una ley que diga que tienen que quitarse de ahí hay que hacer un trabajo social muy consciente aquí entra la transversalidad tenemos que trabajar con la gente concientizarlos que ese no es el sitio para asentarse y que a donde se les moverá tendrán condiciones adecuadas para esa y hay ejemplos no es el momento para mencionarlos pero ya se hizo en los bordes del río en Tabasco precisamente para construir los bordos y generar que la ciudad de Villahermosa perdón no de Tabasco de Villahermosa sean más seguros si se construyeron los bordos y si hubo una labor de múltiples áreas para resolverlo bueno en el transporte público ya no me voy a referir más tiene que haber una integralidad y estas políticas que ya se refirieron en lo que si quisiera abundar un poquito es en la vivienda de interés social efectivamente en los últimos 20 años las ciudades se han disperso mucho más precisamente por estas intervenciones en vivienda de interés social unifamiliar y yo me permitiría decir que en este caso la ley también va a incidir positivamente porque en el país estamos obligados hoy a hacer manifestaciones de impacto ambiental pero no hay la necesidad ni la obligatoriedad de hacer una manifestación de impacto urbano que es igual de importante y este le daría la integralidad y ya viene contemplado en la ley y aquí sí coincido plenamente que no estamos en ningún momento pensando en torres de grandes dimensiones lo que se pretende es densificar no traigo conmigo los números pero les puedo decir que en general en las ciudades mexicanas en los últimos 30 años la densidad se ha reducido considerablemente entre a la mitad de la densidad de 1980 o a la tercera parte por ejemplo el distrito federal redujo su densidad a la mitad por esta expansión entonces por qué no volvemos a las densidades que no son propias no son de ningún otro país que teníamos hace 30 años como a través de esta densificación que se refiere a edificios bajos de 3 de 4 de 5 pisos dependiendo el área del país y la cultura del lugar lo que pasa es que 30 años llevamos creyendo en el sueño americano y como los americanos todos dicen que la vida solo puede ser en casa particular en terreno propio quisimos copiar ese modelo que hasta cierto punto nos es ajeno en México si oímos las canciones populares que habla de cómo vivíamos pues no había nada malo de vivir en quinto patio que quería decir que la gente vive mezclada y no segregada atendiendo el problema este de la enorme segregación con mezcla de usos de suelo pero también con mezcla de clases sociales no me quiero extender mucho más pero creo que el reto es importante la ley está concebida y finalmente el trabajo que se hizo a través de todos estos meses de 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 concertación conjunta tiene una gran posibilidad y yo creo que es muy importante este esto que nos ha dicho el senador burques de poderla presentar y aclarar cualquier duda que surja y ojalá se pueda aprobar en este periodo de sesión gracias yo muy brevemente me referiría me referiría a algunos conceptos genéricos de la ley que creo que complementarían un poco el panorama o sea por una parte se establece un sistema de planeación que toma el territorio en su conjunto y que busca además la planeación a largo plazo y establecer en el territorio el fenómeno del medio ambiente e integrarlo con el fenómeno urbano lo cual permite tener ahí una dinámica con las áreas urbanizables y no urbanizables etcétera además se plantean las dinámicas como señalaba Víctor de consolidación de crecimiento de mejoramiento y de conservación nos parece que es muy importante lo de consolidación porque en muchos casos es un factor que se retoma de una serie de experiencias la segunda parte se refiere básicamente a los instrumentos de concurrencia y coordinación buscando fortalecer la participación del ámbito federal y que yo creo que la manifestación principal es la creación de la sedato o sea ahí buscamos que en el ámbito federal de acuerdo a sus atribuciones pueda participar cada nivel de gobierno pero en forma concurrente y coordinada como lo establece la que en el ámbito de la